Ni escuelas de truzar, ni escuelas de ginetear, ni riendas porque no domo No han de hallar ni por asomos fierros de marcar a fuego Ni tabas porque no juego, ni chifles pobres, no domo No hay estribos ni estriberas, en las paredes colgadas Ni juegos descabezadas, ni boleadoras potre No hay acierto de cadera, atracarse a la cocina Ni mate de plata fina con su bombilla coqueta Porque en un mate galleta se baila amargo mi china Como acostumbro a guardar, las hojas en el galpón Mi rancho es la habitación que yo he hecho, va a descansar Nunca me gustó colgar Viendas que yo no he lucido, ni aperos que no he cosido He cal... ¡Viendas que yo no he conocido, va a descansar!